Del contrabando y el vino ha nacido este corrido Desde que entré a este negocio yo que feliz he vivido Ando fuera de la ley pero eso a mí no me importa Tengo mis carros del año, también dinero en la bolsa El gobierno todo sabe pero a veces se hace sordo Deja engordar al marrano para agarrar a lo gordo Yo no nací pa' ser pobre, no me gusta la pobreza Y pa' ganarme el dinero me sobra mucha cabeza Antes que a mí se me llegue yo gozaré de la vida Con dinero baila el perro, me sobran muchas movidas Ya me despido mis compás, los invito al paraíol Con un conjunto norteño pa' empezar el reventor Yo no nací pa' Yo no nací pa' Yo no nací pa'